Ante denuncias que recibe la Procuraduría General de la República y el Departamento Nacional de Niños y Niños y Adolescentes por instituciones de protección a los niños y adolescentes ante los videos que se han divulgado por parte de don Miguelo en sus redes, entonces han expresado su queja y como el código establece que hay una prohibición de divulgar imágenes que estén involucrados niños y niñas y adolescentes pues desde Santo Domingo vinieron y ejecutaron una orden y él está privado de libertad, como él es mayor de edad entonces tiene la competencia, la jurisdicción ordinaria o sea la magistrada de Marley, el titulado ordinario que debe promover esa acción cuando un menor que está involucrado pues entonces debe ser la fiscalía de niños y niñas y adolescentes ahora hay una violación a la ley y el código como lo establece que está prohibido divulgar imágenes dice se prohíbe disponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen, datos de niños y niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual su honor, su reputación o que constituya una injerencia arbitraria o legal en su vida privada e intimidad familiar se ha alegado de que esa niña que son su sobrina pero no está permitido, la ley lo prohíbe y él aparece, él mismo grabando el video y él mismo lo difunde a través de sus redes entonces otros padres si le han mandado de otro caso que por eso también se han armado estas instituciones de protección a los derechos de la niñez algunos artistas urbanos ya han hecho estos challengers y lo han colgado en sus redes como entorno amenazante ¿cuál sería la suerte que podrían coger? bueno, la ley es la ley y tenemos un nuevo ministerio público o representante una nueva procuradora que va a actuar apegada a la ley entonces, antes de querer crucificar a las fiscalías a las ficales de niños y niñas y adolescentes que hemos visto muchos comentarios en redes con relación al hecho, muchos comunicadores que han expresado su parecer pero la ley es la ley y nadie puede violarla y ahí lo establece lo que debe servir de ejemplo a partir de ahora a todos esos artistas para que cuando vayan a usar cualquier niño en ese caso porque un niño puede salir a un baile la ley lo establece pero no en esa forma esos movimientos que ha presentado que es lo que ha alarmado a esos organismos internacionales y han hecho su denuncia para que el ministerio público actúe fíjate, en cuestión en relación al caso de ese artista urbano no vamos a emitir ningún juicio eso está en investigación y por ende debemos respetar además que hay menores de edad involucrados en esas situaciones de esos videos ¿Cuál es el llamado entonces que se le hace? Si, aprovechamos la oportunidad para hacerle un llamado a los padres que deben tener sumamente cuidado cuando le graban situaciones a los menores de edad a sus hijos son músicas que entiendo que ellos no no están preparados para bailarla para entender ni siquiera sus letras y que deben ser cuidadosos al enviar un video al grabarle un video eso sabemos que estamos en una sociedad ahora mismo sumamente dominada por las redes sociales donde hay tantos pedófilos que esas situaciones baile de caderita baile exótico lo llaman a la atención y exponemos nuestras niñas y nuestros niños a situaciones que ningún padre quiere ver sus hijos involucrados Otros influencers han subido como modo desafiante también videos a la red alegando de que eso es prácticamente nada ¿Qué opinión le merecen? Entiendo que debemos ser respetuosos y que tomar ejemplo de lo que vemos que ha pasado ya vemos que ya ese artista urbano está siendo investigado entiendo que está detenido y que debemos respetar y no tratar de desafiar las autoridades porque realmente no es a usted mismo que usted le hace daño cuando desafía a las autoridades sino es dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de que las autoridades se desafían y no debe ser así debemos inculcarle a nuestros hijos que las leyes, las normas se deben respetar Gracias 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 Gracias